El cruce ilegal de personas es un delito que está rebasando poco a poco el trasiego de drogas, pues genera mayores ingresos y las consecuencias legales son menores, señaló el secretario de Seguridad Pública ciudadana de Baja California, Leopoldo Tizoc Aguilar Durán. Comentó que este fenómeno está siendo impulsado por grupos de crimen organizado, quienes se aprovechan de las grandes olas migratorias que ha recibido el norte del país en los últimos meses, motivo por el cual se han presenciado cruces ilegales masivos en la frontera. Hay que entender que el trasiego de personas es un delito que está rebasando el trasiego de drogas. ¿Por qué? Porque es una actividad delictiva que genera mayores dividendos, es menos punible y obviamente las consecuencias legales que conlleva son menores que el tráfico de drogas. Es un fenómeno social que estamos viendo, que está siendo ampliamente usado por los diferentes grupos delincuenciales y obviamente por las tribunales económicas que está generando. Entonces obviamente estamos trabajando en nuestro nivel de gobierno, tratar federal y cosa municipal para poder acotarlo porque junto con él vienen otros delitos como trata de personas, explotación sexual, el mismo trasiego de drogas. Entonces tenemos que trabajar conjuntos para ir acotando cosas más paralelamente. El secretario de gobierno del estado, Catalino Zavala, informó que con el fin de atender esta situación, el Instituto Nacional de Migración se incorporó a las mesas de trabajo de seguridad en el estado para sumar a la comunicación constante que ya se tenía con las autoridades por los eventos migratorios extraordinarios que afronta la región. Hay una coordinación permanente con INAMI. Se hizo la invitación a la integración a la mesa de seguridad por los acontecimientos y temas que han ocurrido en las últimas fechas. Siempre es un riesgo cruzar por zonas inhóspitas e inseguras. Los delincuentes también han abusado de los migrantes, los engañan y abusan de ellos y de su integridad misma se ponen en riesgo. Se ha tenido que hacer rescates importantes, la Guardia Nacional, el INAMI, el Grupo Beta y se está con esto buscando que estén en lugares seguros y puedan tramitar de manera legal su ingreso a Estados Unidos y no se pongan en riesgo. Es por ello que se está haciendo la coordinación con todas las autoridades. Las autoridades invitan a todas las personas en contexto de movilidad a solicitar información para realizar su traslado al país vecino por las vías legales para no poner su vida en riesgo. Informo para Síntesis Noticias, Fabián Arredondo.